¡Un tornado! Tres tornados y tormentas. La fuerza natural se hace sentir en todo el mundo. El primero de los tornados que te mostramos se registró en Bahía Blanca. No pasó por área urbana. Es por eso que no dejó ni víctimas ni daños materiales significativos. Los vecinos de Bahía Blanca rápidamente con sus celulares captaron el momento en el que el tubo tocaba tierra. El segundo de los eventos meteorológicos fue en La Rioja, en Pituil, también captado por los vecinos con sus teléfonos celulares. En este caso lo confundieron primero con algo denominado demonio de polvo, pero nada, es claramente un tornado. Y el tercero de los eventos, el más significativo, sucedió en misiones, posadas. Acá se volaron chapas, postes de luz y encima después cayó una tremenda tormenta que inundó media ciudad. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la cola de un tornado? Bueno, no existe. No hay cola de un tornado. O es tornado o no es tornado. Pero cola, no. Existen dos posibilidades dentro de lo que se llama supercienda. Una es el funnel, es decir, cuando empieza a descender pero no llega a tocar tierra. Eso no es un tornado, pero tampoco es la cola de un tornado. Funnel, tubo, eso. Y el otro es cuando el descenso es más significativo y toca tierra. En cuanto toca tierra, automáticamente pasa a llamarse tornado. Tanto el tornado de La Rioja como el tornado de Bahía Blanca fueron categorizados como uno en la escala Fujita. Es decir, que llegan hasta 110 kilómetros por hora. La escala Fujita es la escala que mide la intensidad de los tornados. Arranca en cero y termina en cinco. En cinco los efectos son realmente devastadores. Con vientos que pueden superar los 322 kilómetros por hora. Si esta compensación entre el aire frío y el aire cálido es grande, es decir, la diferencia de temperatura es grande, el aire frío desciende en forma de remolino y cuando toca tierra empieza a aumentar la velocidad. Las corrientes ascendentes también comienzan a estrecharse y se forma lo que es conocido como nube embudo. Como bien sabemos, el aire es transparente y ese aire frío a medida que va descendiendo va colectando a su paso todo lo que encuentra a su alrededor. Polvo, cosas que va agarrando. Es decir, que va tomando ese color gris porque en cierta forma se ensucia. En Argentina existe algo denominado el pasillo de los tornados y abarca estas provincias. Norte de la provincia de Buenos Aires, centro y este de la provincia de Córdoba, sur y centro de la provincia de Santa Fe y el oeste de la provincia de Entre Ríos. En este sector confluyen los vientos fríos de la Patagonia y la Antártida. Viene también el aire caliente y húmedo de Brasil y de Paraguay. Y ahí se encuentra con el aire seco que llega desde la cordillera. Esa es la receta ideal para que puedan formarse posibles tornados. Y ahí es el pasillo. Mirá lo que le pasó a esta mujer en Michigan. Estaba pescando, tranquila, como todos los días, pero de repente se resbala y termina atrapada. ¿Dónde? No en cualquier lado. En un lago congelado. La mujer quedó de la cintura para abajo y obviamente lo que empieza a pasar es que empieza a no sentir más las piernas. La desesperación por salir y no encontrar ayuda inmediata hace que se empiece a desesperar. Pero cuando llega la ayuda tampoco es fácil sacarla. Estamos hablando obviamente de temperaturas bajo cero a las que estuvo sometida durante un largo rango. Con temperaturas bajo cero los lagos se congelan. Lo que es raro es cómo pescan estos pescadores. Ni con caña, ni con medio mundo. Pescan con taladro. Rompen el hielo, agarran el pescado. El día de la marmota. ¿Mito o realidad? En Estados Unidos y en Canadá tiene una tradición. Sale la marmota que se llama fila. La cuestión es que la marmota sale. Si se queda afuera, la primavera llegará pronto. Ahora, si la marmota sale, se topa con su sombra ahí, se mete para adentro de vuelta, el invierno va a durar seis semanas más. Es una tradición que se da todos los dos de febrero. La Fuerza Natural nos da material todas las semanas. Esperamos lo que vos grabaste con tu celu para compartirlo. Te lo mandás a través de nuestras redes sociales con el hashtag Fuerza Natural.